Hoy hay noticias, Benevisión, cambios ministeriales. Presidente Maduro notificó, modificó su gabinete incluyendo el Ministerio del Trabajo. Mantiene en compromiso. Noruega considera importante que se cumpla acuerdo de Barbados. Acuerdo de Barbados, Plataforma Unitaria ratifica su compromiso con la ruta electoral. Duelo en Chile, incendios forestales se dejan más de 100 muertos en Valparaíso. Elecciones en El Salvador, continúo escrutinio de votos mientras Nayib Bukele se proclama ganador de comicios presidenciales. Noche de emociones, Taylor Swift, Miley Cyrus, Karo G y más artistas triunfan en los Grammys 2024. Feliz y productivo comienzo de semana, sean bienvenidos todos a Noticias Benevisión. Todo el equipo de Noticias Benevisión, Néstor Brito y Nathalie de Nóbrega, les damos la bienvenida. Buenos días. Hola Nathalie, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy en este inicio de una nueva semana, una semana que estamos seguros que si nos levantamos con Dios va a ser muy, muy buena. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, que esas bendiciones se multipliquen por todo el país. Amén, amén, amén. Es una semana noticiosa, hay cambios en los gabinetes ministeriales. El presidente Maduro anunció varios cambios, entre ellos el Ministerio del Trabajo, como anunciamos. También el presidente de Ecuador es posible que sea reelecto, a pesar de que en la constitución la reelección... El del Salvador, sí. Del Salvador, perdón. Nayib Bukele, sí, sí. A pesar de que la reelección en ese país no es constitucional, entonces hay unas pequeñas... Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del Salvador había emitido como un fallo, por decirlo de alguna manera, que le permitía al mandatario salvadoreño poder participar por una reelección. Eso está ahí en debate todavía, esperaremos el desarrollo de esas informaciones. Por lo pronto, Nayib Bukele se está declarando reelecto con un 85% de los votos. Sin embargo, aún no hay números oficiales. De todas maneras, vamos a ver qué nos dice Estefanía Yambalvo cuando venga en la sección de internacionales. Así es. Y hablando de noticias internacionales, ¿continúan los incendios forestales en Chile? Sí, situación dramática. De hecho, el primer mandatario chileno, Boric, declaró dos días de duelo, Nathalie, digamos, cantidad de fallecidos, cantidad de heridos, y algo que él le agrega que es la gente que ha perdido sus viviendas, sus enseres, en fin. Sí, hay varios venezolanos en Valparaíso y han reportado justamente esta situación. En la sección hubo uno de los testimonios que decía que echaba agua constantemente a su casa por miedo a que la brisa trajera justamente parte de esas llamas y pudiese ocasionar un incendio. Así es. Bueno, y otra de las informaciones, bueno, en el mundo del espectáculo, la entrega de los premios Grammy, en fin, ayer el discurso del presidente Nicolás Maduro, el presidente también de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante los actos del 4 de febrero. Hay muchas informaciones y es momento de leer la prensa. ¿Qué te parece? Así es. Vamos a comenzar con el diario 2001, que titula PDVSA relanza la producción de sus lubricantes. El presidente de Petróleos de Venezuela, Pedro Techechea, anunció que en los próximos días estarán nuevamente disponibles al público estos aceites para motores, lanchas y procesos industriales. Bueno, también se lee en el diario 2001, hay un centillo y destaca, borrón y cuenta nueva, atañe a dueños e inquilinos. Y aquí, tal cual lo mencionábamos, Natalie, casi 100 muertos tras incendio en Chile. Esto lo acompañan con una pequeña gráfica, ya la vamos a tener allí en pantalla. ¿Qué más tenemos en el 2001? Así es, en otra de las informaciones, colectivos protestaron por la noche en Petare. Bueno, vamos a revisar otro de los diarios de circulación nacional, Últimas Noticias, y esta es la información principal que destaca para el día de hoy. Chavismo listo para ganar elecciones. El presidente Maduro respalda el diálogo de la Asamblea Nacional para definir fecha. Por cierto, sí, hoy a las 12 del mediodía se esperaría el acto en la Asamblea Nacional, darle apertura a esa sesión de diálogo nacional, como lo había convocado también el diputado Jorge Rodríguez. Y a propósito de eso que estás comentando, Néstor, hoy se reúnen para diseñar cronograma electoral 2024. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que los partidos políticos debatirán el proyecto que se consignará ante la Asamblea Nacional. Bueno, del diario Últimas Noticias, seguimos revisando información en la prensa nacional. El diario La Voz destaca como su información principal. Suben los homicidios en el estado Miranda. Así titula el diario La Voz, municipio Huaycaipuro, entre los más violentos del país. Leo detalles en el sumario de este título. Según datos del informe anual de violencia del Observatorio Venezolano de Violencia, dos entidades federales tuvieron una tasa de muertes violentas superior a los 40 fallecidos por cada 100 mil habitantes en el 2023. Y seguimos leyendo el distrito capital con 50,8 y el estado Miranda con 41 víctimas por cada 100 mil habitantes. Continuamos en materia electoral. El cronograma debe ser regido por Barbados. La plataforma unitaria emitió un comunicado este domingo 4 de febrero para cuestionar la iniciativa de la administración del presidente Nicolás Maduro de discutir este lunes 5 de febrero en la Asamblea Nacional un eventual cronograma de elecciones presidenciales. Así es, una información que la leímos como titular de apertura del noticiero de hoy de la emisión matutina de Noticias Benevisión. Ya la desarrollaremos más adelante. La trae la prensa. Vamos ahora con el diario El Universal. Nathalie, amigos de Noticias Benevisión, trae como información lo siguiente. Activan plan nacional para evitar y controlar incendios forestales. Entre los detalles que tiene esta nota se destaca Seguridad Ciudadana, Bombero, Su Protección Civil e Inamej trabajan coordinados. El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana, Remigio Ceballos, activó el comando unificado contra incendios forestales con participación de 10.000 bomberos urbanos, 1.900 bomberos forestales, 750 aeronáuticos y 2.000 voluntarios. De acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Relaciones Interiores en la red social X. Continuamos con otras informaciones. El gobierno asegura progreso de industria energética con o sin sanciones. El presidente Nicolás Maduro afirmó que la industria energética del país logrará avanzar con o sin la imposición de medidas unilaterales por parte de Estados Unidos. Dijo textualmente con sanciones o sin sanciones la industria petrolera, petroquímica y gasífera de Venezuela va para adelante. También destaca el diario El Universal, bueno, una petición que ya tiene cierto tiempo del Papa Francisco que cesen las guerras, que se dé la paz en el mundo entero. Y Nathalie, destaca El Universal el siguiente título. El Papa advierte que la paz está en riesgo hoy más que nunca, según lo destaca. Bueno, Néstor, la guerra entre Israel y Hamas no parece tener un fin pronto. Incluso el presidente de Israel anunció que esta guerra se va a prolongar durante todo el 2024. Así es, esperemos pues que no sea así, pero es lo que está perfilado, ¿no? Así es, vamos en otras informaciones. Luto en México por Elena Rojo. El entretenimiento mexicano se diste de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz a los 79 años de edad y ella batallaba contra el cáncer. Bueno, y también destaca el diario El Universal, la industria de la música premia. La academia informó que en esta edición, es decir, la número 66, agregaron tres categorías en los Grammy, alcanzando un total de 94, incluida la música africana. Seis y trece minutos de la mañana, es momento de revisar los portales y comenzamos justamente con nuestra casa Noticias Benevisión, que titula, CENIAT recaudó 20 millardos de bolívares durante el mes de enero. Bueno, el anuncio fue compartido por el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, José David Cabello Rondón, a través de su cuenta en la red social X. En el desglose de los ingresos percibidos de las diversas rentas del mes de enero, Cabello Rondón detalló los montos por concepto de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, y los ingresos recibidos en las aduanas del país. Así que es importante que tomen en cuenta esta información, declarar el impuesto sobre la renta, hasta el 31 de marzo es el plazo. Hay dos, las personas que deseen regirse por el financiamiento, recuerda que se le da dos cuotas para que entonces declare su impuesto sobre la renta. Continuamos con el portal de la casa y titula Carnaval de San Felipe, será declamado Patrimonio Cultural. Bueno, así lo informó el alcalde de San Felipe, Roger Daza, en un encuentro con los medios de comunicación, quien mencionó que el propósito es institucionalizar y formalizar esta celebración. En cuanto a la programación de este año, Daza destacó que las celebraciones de carnavales comienzan este martes 6 de febrero, con la acostumbrada caravana de las candidatas a irregnado por toda la ciudad de San Felipe. Así es, bueno, y a esta hora son las 6 con 15 minutos, vamos a pasar a revisar información que nos trae el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME. En zona de montaña se espera nubosidad acompañada de lluvias o llovizna durante la madrugada. Luego del mediodía tendremos cielo parcialmente nublado sin descartar precipitaciones de intensidad variable. Así es, la temperatura máxima para la ciudad de Caracas va a oscilar en 29 grados Celsius, mientras que la mínima en torno a los 19 grados Celsius con un viento débil a moderado. Ayer estuvo nublado el tiempo, sin embargo, bueno, nada de precipitaciones como tal. Y amaneció nublado, ¿verdad? Sí, amaneció nublado. Hasta final de la tarde, veamos cómo está el día. Sin embargo, hoy como que se va a mantener así, también nublado, 29 la máxima, 19 la mínima. Y a propósito del reporte del día del INAMED, también el reporte del INAMED, disculpen, también desmintió que las temperaturas en Venezuela hayan superado los 47 grados. Bueno, mediante sus redes sociales, el instituto respondió a una información que circulaba allí y cadenas de WhatsApp en las que incluso se ofrece recomendaciones para afrontar las altas temperaturas. Aseguran que los termómetros en el país no han oscilado entre los 47 y 55 grados. Carlos Pérez, viceministro para la gestión y riesgo, dijo que este tipo de información ha sido utilizada aquí y en otros países desde el año 2023 con información y recomendaciones erróneas. Así pues que, aunque existan consejos útiles, por lo que se exhorta a la población a hacer un caso omiso del mismo y a revisar los canales oficiales. Atención, revisar canales oficiales. La gente tiene muchas veces esa mala costumbre de hacerse eco de informaciones que no están confirmadas. Para mantenerse entonces, si usted realmente puede confirmar la información, bueno, manténgase allí, siempre mejor informado. Sin embargo, acuda a los medios de comunicación oficiales. Claro, además que hay muchas noticias falsas que se generan justamente con la intención de causar zozobra en la población. Como hay estas olas de calor tan intensas en otras partes de Sudamérica, pues las personas en Venezuela también están asustadas. No se preocupe que no hay una ola de calor en Venezuela. Sí, muy probablemente no sea un medio de comunicación. A lo mejor una persona lanza una información desde su mismo WhatsApp y eso se va haciendo viral. No debería ocurrir definitivamente. Bueno, con esto vamos a marcar nuestra primera pausa, Nathalie. Y ya regresamos, profundizaremos la noticia del cambio de gabinete que anunció el presidente Nicolás Maduro. Lo dejamos con el cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela. Ahí la tienen en pantalla. Vamos para que la revisen. Amigos, son las 6 de la mañana, 21 minutos. Vamos a continuar con más de Noticias Benevisión. Nathalie, tenemos más información porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció cambios en su gabinete ministerial, entre ellos el Ministerio del Trabajo. Mediante su cuenta en la red social X, el mandatario informó que Francisco Torrealba, quien se desempeñaba como ministro para el proceso social del trabajo, ahora va a estar en la Asamblea Nacional para seguir la defensa de los derechos de la clase obrera del país. Alexis Corredor va a asumir como titular de la cartera del trabajo, Jorge Arreaza sale del Ministerio de las Comunas para cumplir con importantes tareas para el reimpulso de la ALBA y otras emisiones internacionales especiales. El jefe de Estado designó a Guy Bernays como su sustituto. Diva Guzmán regresará a la Asamblea Nacional y Delis Álvarez la sustituirá como la nueva ministra para la mujer y la igualdad de género. El mandatario asegura que la experiencia de ALBA es reimpulsará y priorizará el emprendimiento de las mujeres y otros proyectos importantes de inclusión social y empoderamiento. Otro cambio surge en el Ministerio para el Comercio Nacional, cuya titularidad estará en manos de Luis Antonio Villegas Ramírez. Y en otras informaciones, el Reino de Noruega aseguró que como facilitador del proceso de negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana, es importante que se implemente el acuerdo de Barbados sobre las garantías para las elecciones presidenciales del 2024. En un comunicado, la nación escandinava reiteró su compromiso con el proceso de diálogo y negociación de Venezuela y destacó la importancia de buscar soluciones constructivas a los asuntos pendientes y llegar a arreglarlos para que se salveguarde el bienestar del pueblo venezolano. Hay más información porque la Plataforma Unitaria Democrática reiteró su compromiso con la ruta electoral e hicieron un llamado a la defensa del acuerdo en Barbados. Mediante un comunicado, la Plataforma Unitaria cuestionó la convocatoria de realizar una serie de encuentros este lunes 5 de febrero con representantes de distintos sectores políticos a fin de discutir una propuesta de cronograma electoral. La coalición considera que el espacio político para discutir esta materia es el acuerdo de Barbados en el que se propone que el proceso electoral presidencial sea en el segundo semestre del año 2024. En otras informaciones, el gobierno nacional denunció la profanación de la estatua del libertador Simón Bolívar en el Monte Sacro, en Roma. Mediante su cuenta en la red social ex, el presidente de la República, Nicolás Maduro, repudió totalmente el hecho que calificó como inaceptable, mientras que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, atribuyó la agresión a factores fascistas de Roma que articulan con los extremistas en Venezuela, lo dijo textualmente. Por su parte, el canciller Iván Gil aseveró que con los ataques al monumento se pretende golpear a toda Latinoamérica y su ideal de libertad y soberanía. Asimismo, agradeció al pueblo de Roma y a las autoridades municipales las acciones emprendidas para restablecer la majestad del Monte Sacro y, por supuesto, de nuestro libertador. El gobierno nacional mantendrá activos los sistemas de alerta temprana para atender cualquier emergencia que se produzca durante el periodo de sequía en el país. Así lo aseguró el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Almirante en Jefe Remigio Ceballos y Chazo, quien en una reunión con funcionarios regionales del área de la seguridad ciudadana recordó que ya se han registrado incendios en Caracas y algunos estados del país. Entre tanto, Protección Civil informó vía redes sociales que desde principios de año hasta entonces se han registrado al menos en Táchira más de 70 incendios que afectaron 184 hectáreas en la región. Pidieron extremar las medidas preventivas en toda la nación. Y Venezuela refleja una reducción del 43% en accidentes veales en el mes de enero, esto en comparación al mismo periodo, pero del año 2023. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Observatorio Venezolano de la Seguridad Ciudadana, también reportaron una disminución del 36% de personas fallecidas en este mismo periodo. Aseguraron que aunque las cifras hayan bajado, los entes pertinentes mantendrán las labores de prevención que permiten garantizar rutas seguras a través del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Bueno y miles de feligreses colmaron el Santuario Arquidiocesano de la Candelaria aquí en Caracas a fin de conmemorar uno de los días más importantes del calendario católico en Venezuela, en el que se recuerda la presentación del niño Jesús en el templo. Se trata de una tradición católica española que actualmente toma el papel de patrona de las Islas Canarias y que su nombre viene de la palabra candela o la luz que guía el camino. En Venezuela es intenso el fervor que los feligreses sienten durante las homilías que se realizan en los templos durante este día. Pero lo importante de esta fiesta es que también nosotros nos presentamos ante el Señor. Hoy es en el día donde le pedimos a nuestra madre, la Virgen de la Candelaria, que nos acompañe, que esa candela que ella lleva en sus manos, que también es signo de Jesús, sea también para nosotros una luz que nos acompañe en nuestro camino. Hoy en este día, Mariano, para toda Venezuela, pedimos la compañía de María para que nos bendiga, para que Jesucristo esté presente en nuestras vidas. Los fieles llegaron desde todas partes de Caracas y otras regiones del país a postrarse a los pies de la Candelaria para pagar una promesa y agradecer por el favor concedido o simplemente orar por la salud y por Venezuela. Todos los años vengo a la Virgen de la Candelaria porque creo mucho en mi madre, que es nuestra madre, que Dios eligió para ser nuestra madre. Bueno, para mí es devoción grande porque en ella confío, por la salud de mis hijos. Yo nací, crecí en esta parroquia y todos los años vengo con mis padres a su fiesta. Este año tengo la oportunidad de participar un poco más, ya que pertenezco a un apostolado de la iglesia y para mí es algo muy hermoso y muy emocionante. Es realmente un honor participar en la fiesta de la Candelaria. Como caraqueño que quiere a su ciudad capital, me formé en la enseñanza cristiana católica y todos los dos de febrero estoy por acá acompañando a la Virgen. Como cientos de caraqueños que hoy hemos venido desde cualquier punto de la ciudad o del país, nos sentimos muy contentos, muy alegres y pidiéndole a la Virgen que nos proteja, que nos dé toda la fuerza y la energía necesaria para que podamos emprender nuestras actividades cada uno y que podamos hacer de Venezuela el gran país que todos queremos hacer. Más de cinco eucaristías se realizaron durante este día tan importante para los fieles católicos que vinieron a este uno de los templos más emblemáticos de la capital para expresar su fe y llenarse de energía y bendecir las velas. Un día en el que la feligresía católica ha expresado su fervor hacia la madre de Dios y su amor hacia Jesús sacramentado. Un día en el que el santuario arquidiocesano de la Candelaria se ha vestido de flores para encender el sirio de la vida. Rafael Aníbal Camacho, Noticias Benevisión. Hermoso reporte, Rafael Aníbal Camacho, ¿no? Así es, dos de febrero, día de la Candelaria. De la Candelaria, así es. Bueno, vamos con esto a una pausa. Ya regresamos y al regreso vamos justamente a chequear los portales internacionales para ver cuáles son las noticias más importantes hasta esta hora, 6 y 30 minutos de la mañana. Así que quédense con nosotros. Ya venimos con más de Noticias Benevisión. 6 y 34 minutos de la mañana iniciamos el recorrido por los portales web de los medios internacionales con la página del diario de Nueva York que titula Migración de México recupera 73 migrantes en peligro en la frontera norte con Estados Unidos. También el Instituto Nacional de Migración de México, las labores de rescate, informó que se realizaron tres procedimientos entre el 29 de enero y el 2 de febrero. En el primero se rescataron a 17 personas, entre ellas dos venezolanos. En el segundo operativo se rescató a una mujer y a su hijo provenientes de Honduras. Finalmente, en el tercer procedimiento se rescataron a 54 personas provenientes de México, Venezuela, Colombia, Perú, Nicaragua, Guatemala y Honduras. En otras informaciones continuamos en la página del colombiano que titula Condenan a ex-rectora del colegio que permitió el abuso sexual de paramilitares a estudiantes en Santander. Lucila Inés Gutiérrez de Moreno y un particular identificado como José William Parra Arroyave fueron condenados por la justicia colombiana por su participación en este delito. De acuerdo con la fiscalía, las dos personas facilitaron a varias menores a hombres del Frente Comunero Cacique y pues, esto es una cosa muy grave. Así es, así es, las distintas Autodefensas Unidas de Colombia. Pero en tal sentido, Nathalie Gutiérrez de Moreno permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente y de manera sistemática por los cabecillas de la estructura criminal. Pasamos en Colombia con el portal del diario que titula El ELN denuncia un ataque contra una de sus oficinas en Bogotá. La Delegación del Ejército de Liberación Nacional atribuyó lo ocurrido a enemigos de la paz. Señalaron que el ataque fue perpetrado el pasado viernes y afectó a la oficina de la gestoría justamente de paz. Bueno, y vamos a continuar con el portal de Milenio que titula Estadio Azteca será sede de la inauguración de la Copa del Mundo 2026. El recinto deportivo fue elegido por la FIFA como la sede para la inauguración y primer partido del torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. Así pues que la Nación Azteca será la primera en albergar tres mundiales en la historia y forma parte de la histórica sede conjunta, puesto que también será la primera ocasión en que tres naciones sean sedes del certamen de fútbol más importante. Interesante, tres sedes. Esperemos, ojalá que nuestra vinotinto pueda ir. Así es, y cerramos este recorrido con el portal del País de Colombia que reseña sobre la influencer que fingió su muerte en redes sociales y fue duramente criticada. Este caso se trata de una modelo india que desató una polémica en redes sociales tras admitir que había fingido su muerte en Instagram en una estrategia de comunicación destinada a concienciar sobre el cáncer de cuello uterino. Bueno, ¿qué te parece esta información? Con eso no se juega. No sé, exactamente, con eso no se juega. No sé hasta dónde habría que conocer un poco más las razones porque ella llama estrategia, ¿no? Creo que era una campaña justamente para prevenir el cáncer de cuello uterino. Sí, sin embargo, bueno. Una campaña de impacto, indudablemente. Sí, bueno, es momento. Nathalie, amigos de Noticias, Benevisión, de marcar una nueva pausa. Pero al regreso, Estefanía Llambalvo nos ampliará toda la información correspondiente a la catástrofe en Valparaíso, Chile, donde se registraron más de 100 fallecidos tras varios incendios. Bueno, quédense con nosotros, ya venimos con más información. Bueno, 6 de la mañana, 41 minutos. Nathalie, como habíamos anunciado antes de irnos al corte, es momento de revisar informaciones internacionales y vamos a hacerlo en Chile, que, por cierto, en los últimos días, la región de Valparaíso se ha visto azotada, bueno, por fuertes incendios forestales en el centro de la nación y, bueno, que han causado su mayor emergencia desde el año 2010. Así es, Néstor, y es por eso que Estefanía Llambalvo ya se encuentra con nosotros en el estudio. Buenos días, Estefanía. Cuéntanos cómo está el panorama hasta esta hora. ¿Qué detalles tienes hasta el momento? Se reportan ya 112 fallecidos. Muy buenos días, Néstor. Hola, Estefanía. Quienes nos acompañan a esta hora. Un panorama, pues, de devastación que se registra en Valparaíso y, como bien indicabas, ya son 112 el número de fallecidos en estos incendios que azotan esa zona a 100 kilómetros al oeste de Santiago. De las víctimas, 32 han podido ser identificadas y hay casi 40 mil personas afectadas por la destrucción de sus viviendas, sea por completo o de menor intensidad. Entre tanto, se conoció que en Viña del Mar, otra ciudad muy golpeada por los fuegos, se estima que hay más de 370 desaparecidos, que no implica que todos ellos estén sin vida, pero sí da una idea de lo que es la magnitud de esta catástrofe. El presidente Gabriel Borg dijo este domingo que es la tragedia más grande desde el terremoto del 27 de febrero del 2010. Así es, así lo he indicado, son pronunciamientos. El mandatario ya viajó a la región de Valparaíso, decretó además el duelo nacional durante dos días a partir de hoy y también alertó que la cifra de fallecidos va a crecer significativamente. Bueno, autoridades, Estefanía, confirmaron que se espera que las condiciones climáticas se mantengan a fin de facilitar las labores de extinción y algo que también dijo el primer mandatario Gabriel Boric, le pide a la gente que no se haga eco de cifras de fallecidos falsas, que solo se van a publicar las cifras oficiales, cifras comprobadas. Exactamente, eso lo indicó en parte de su discurso, su mensaje desde Valparaíso para decir que las autoridades son las únicas que van a dar los reportes. De hecho, hay al menos siete incendios activos actualmente en Valparaíso, siendo el de mayor magnitud el de la Reserva Lago, al costado de la principal autopista de la zona, que ya ha quemado cerca de 9.300 hectáreas. Vemos imágenes de lo que son estos efectos de los incendios causados, pues, indican por inusuales y altas temperaturas que se registraron ya este viernes y sábado en la región y que se suma a las intensas rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora y además de la baja humedad, que han dificultado el control del fuego. Sin embargo, las autoridades mantenían ya ayer cierta esperanza, aseguran que las condiciones climáticas podrían mejorar levemente en las próximas horas, lo que facilitaría el combate a los incendios. Una imagen dramática, Natalie, disculpa tu palabra, vaya por delante, ¿no? Desolación, cenizas, creíbles, devastación. Miedo. Muchas viviendas afectadas. El gobierno decidió adelantar un toque de queda justamente en los sectores que aún no han sido evacuados y esto ha sido en varias localidades. Una medida que busca justamente facilitar las labores de rescate y también despejar estas vías de evacuación. Cuéntenos un poco más acerca de eso. Exactamente. Y además por la simultaneidad de estos fuegos y el lugar donde se iniciaron, pues las autoridades creen que varios incendios podrían haber sido intencionados. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric al respecto. Quiero que sepan que he instruido recopilar todos los antecedentes para que mientras atendemos la emergencia, se esté paralelamente investigando el origen de estos incendios. Como dije ayer, resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley. Gran parte de sus declaraciones y ante el incendio que arrasó con gran parte de Viña, Quilpe, Villa Alemana y Limacha, que son algunas de las zonas de Valparaíso, miles de familias perdieron todo. Pero con el paso de las horas han comprendido que hay que levantarse. De hecho, Catalina Palma, de nuestro canal aliado Canal 13, nos cuenta cómo están haciendo estas personas tras la emergencia más devastadora de los últimos tiempos en esa nación. Hay mucha gente que no, vecinos que no lo encontramos. Hace 30 años salvadillas, hasta que acabo mucha gente en mi vida y ahora necesito que los salven. Todos estos hogares eran más que un techo para cada una de las familias. Casas con momentos preciados que se desvanecieron en el fuego. Perdí mi auto, la casa de mi primo que está un poco más abajo, la casa de mi hermana, mi padre, la casa de la abuela, mi esposa. Nosotros empezamos con una pieza de 3x3. Entonces, hay que volver a levantarse nomás, pues ya no queda de otra. Lo material de acá, pero mi madre, mi hermano, estamos bien. Sectores totalmente desolados, cenizas entre las que emergen relatos de valentía y resiliencia. Estos hermanos habían finalizado su vivienda un día antes de que las llamas arrasaran. Cuando yo miré la casa recién armada, así, estaba todo en el sol, así, todo. Quedé destruido total. Habían instalado el baño, lo último. Y en la tarde, el voraz abrazo del fuego ya la había desvanecido por completo. Hay que salir nomás y hay que darle para adelante. Ya no queda nada más que seguir llorando. Si esto hay que sacarlo, hay que volver a nuestro hogar. Reconstruir, la tarea más difícil después de haberlo perdido todo, de un momento a otro. En este terreno estaba la casa de Daniel, una en que cada clavo que puso fue pensando en su familia. A pesar de la tristeza y la desesperación, el seguir avanzando ahora mueve a los damnificados. Y en medio de la desolación brota un jardín de solidaridad. Lo que ha ocurrido en el sector de Pompeya Sur es uno de los ejemplos de eso. Bueno, es el panorama. Ya habíamos reseñado que cientos de viviendas se habían visto afectadas. Muchas personas que perdieron parte de sus casas o tienen parcialmente afectadas sus hogares. Ya varias naciones se han solidarizado con Chile por estos incendios. La nación agradeció las numerosas muestras de solidaridad. Aunque aún está evaluando qué tipo de ayuda internacional puede necesitar. Bueno, Estefanía, fíjate, entre los que han reaccionado, hablando de esos pronunciamientos de los demás países, y han reaccionado sobre esta tragedia, está el Papa Francisco. Sí, precisamente ayer en su rezo tradicional del ángelus en el Vaticano, ya pidió rezar por los fallecidos, también por los heridos. También tenemos otras informaciones, pues, de la Unión Europea, que en este caso el alto representante de asuntos exteriores, Joseph Borrell, se solidarizó con el gobierno de Chile y aseguró que el bloque comunitario está listo para colaborar y brindar ayuda en estos momentos difíciles. Ya en un mensaje publicado en la red social, Ex relacionó la tragedia con los estragos de la sequía y del clima. Por su parte de Latinoamérica, incluso desde aquí en Venezuela, también hay pronunciamientos, porque el canciller de la República, Iván Gil, informó que el gobierno nacional está dispuesto a enviar todo el apoyo que las autoridades chilenas requieran para afrontar esta tragedia. El panorama que tenemos, estaremos muy atentos, pues, al desarrollo de esta noticia en Chile, cómo ha sido el combate a los incendios durante, pues, todas las jornadas. Momento de solidaridad, ¿no? Exactamente, la palabra, pues, que utilizan todos la solidaridad en estos momentos para las víctimas y también, pues, para las autoridades para combatir estos fuegos. Y se está a la espera de que el gobierno anuncie un plan de recuperación para las familias que perdieron todos sus enseres en esta tragedia. Exactamente. Y, por cierto, los dos días de duelo, ¿no? Que comienzan hoy, exactamente. Que comienzan hoy, decretó el primer mandatario chileno, Boric. Exactamente. Bueno, este, con esto, tú vas a continuar en el próximo bloque, ¿no? Vamos a revisar cómo está el panorama electoral en El Salvador. Ya ayer se celebraron elecciones generales. Vamos a ver todos los detalles después de la pausa. Ya regresamos. Bueno, faltan cinco minutos para que sean las siete de la mañana, Natalie, y vamos a continuar revisando informaciones internacionales. Y aprovechamos que está Estefanía aquí todavía en el estudio con nosotros porque es el turno ahora de El Salvador que también genera información. Allí continúa el recuento de los resultados de las elecciones generales celebradas este domingo. Así es, Néstor. Y de momento va el conteo de al menos el 31% de los escrutinios. Recordemos que el presidente Bukele busca la reelección en estos comicios. Pero, Estefanía, amplíanos la información. Usted, que es la experta en noticias internacionales. Bueno, este escrutinio preliminar, como bien decías, va a 31%. El Tribunal Supremo Electoral había llegado hasta la medianoche con 31.49%, con lo que Bukele ya suma 1.295.888 votos, indicaron precisamente en este caso. Con estos resultados, ahora deben ser ratificados en un escrutinio final con las actas físicas y obtendría una amplia ventaja sobre sus contrincantes. Ya anoche, ante centenares de seguidores, el actual mandatario se autoproclamó vencedor con más del 85% de los votos. Según pronosticaban todas las encuestas electorales, tenía garantizada la reelección por elevada mayoría. De confirmarse los datos, Bukele, que tiene 42 años, se convertiría en el primer presidente de esa nación en ser reelecto, pese a la prohibición constitucional. Además de estos comicios presidenciales, también se celebraron elecciones legislativas. Recordemos un poco que Bukele requería mantener mayoría, que ya había ganado hace dos años en el Parlamento, y que le permitió decretar en marzo de 2022 el régimen de excepción con el que ha cimentado su lucha contra las pandillas y la inseguridad ciudadana. Vamos a pasar a revisar temas del clima, y es que fue decretado el estado de emergencia para ocho condados en California, al sur de la entidad, incluido Los Ángeles, debido a una tormenta de invierno que amenaza con dejar récords de lluvia y de nieve. Esta declaración facilita el despliegue de recursos y el uso de la Guardia Nacional de la entidad. El servicio meteorológico indicó que existe vigilancia de inundaciones vigente para todas las áreas de la región metropolitana. Los residentes de varias ciudades en el condado de Ventura también fueron obligados a evacuar por el peligro de inundaciones. Adviertan que la tormenta podría dejar récords históricos de lluvia acumulada de más de 15 centímetros. Y no es solo Estados Unidos, en China las autoridades meteorológicas también renovaron la alerta naranja por tormentas de nieve en varias regiones en el centro y este del país, que se suman a estas zonas que ya fueron afectadas por el frío extremo. Ya lo habíamos reseñado la semana pasada, se espera una acumulación de nieve de 2 a 5 centímetros hasta este lunes, lo que coincide con el periodo de mayor movimiento de personas previo al comienzo del año nuevo lunar. Las fuertes nevadas y las bajas temperaturas han provocado ya el cierre de carreteras, accidentes de tráfico y la suspensión de trenes en algunas zonas. Y vamos a cerrar con esta noticia con el cosmonauta ruso Olek Kononenko, quien marcó un nuevo récord de estancia en el espacio. Vamos a ver de qué se trata esta noticia. Esto lo logró al superar la marca de 878 días, 11 horas y 28 minutos, además de 48 segundos. Un récord que ya ostentaba su antecesor, también el ruso Gennady Padalka. Ya en este caso, Kononenko, que tiene 59 años, se encuentra desde septiembre pasado en la Estación Espacial Internacional y ahora cumple su quinta misión en la plataforma Orbital. Se conoció que dejará el nuevo récord. En este caso, ya va a 800 días, pero va a tener un récord de 1110 días cuando recrece a la Tierra el próximo 23 de septiembre. Bueno, se lo está disfrutando, ¿no? Si se quiere, tal cual las imágenes. Exactamente, la Estación Espacial Internacional que está cumpliendo esta misión que ya tiene varios días y que acaba de romper este récord. Y también antes de cerrar, mencionar que en Namibia falleció a la edad de 82 años el presidente de ese país, Hage Gainov. Así lo confirmó este domingo la presidencia sin detallar las causas del fallecimiento, pero hace dos semanas se hizo público que había sido diagnosticado de cáncer. Con esta información vamos a cerrar nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Muy completo tu reporte, Nathalie, que los contrastes de la vida, ¿no? En el norte, tormentas de nieve, lluvia, en el sur, fuegos como en Chile. Y recordemos que todos, varios países de Latinoamérica se han visto afectados desde la semana pasada por una intensa ola de calor en Argentina, en Colombia, que también vimos los efectos en un río que bajó su caudal y en otras naciones, en Panamá, incluso algunas más cercanas. Así es, muchísimas gracias, Estefania. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en el mundo. 6 y 59 minutos de la mañana a esta hora, hacemos una pausa. En minutos, Andrés Díaz Hernández tiene un nuevo invitado en entrevistas Benevisión. Buenos días, Andrés. En minutos nos acompaña el señor Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Petrolera Venezolana Petro Pimi. Estaremos conversando sobre el petróleo venezolano. Los esperamos. Buenos días, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en esta parte de la misión matutina de Noticias Benevisión. Hasta ahora nos acompaña Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Petrolera Venezolana Petro Pimi. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa, a la entrevista. Saludos a todos los seguidores. Usted como experto petrolero quisiera que nos haga un balance de las expectativas para este 2024 en materia petrolera, teniendo en cuenta que en abril hay una, digamos, una petición de los Estados Unidos de levantar las licencias para gas y petróleo. ¿Las expectativas cambian para este 2024? Mira, yo creo que es importante dos cosas decirlo, ¿no? Y siempre comienzo con esta frase. El petróleo es 10%, petróleo es 90% política y geopolítica. Entonces, obviamente la producción está sujeta a la política, a la geopolítica. Y por supuesto que eso está afectado por diferentes escenarios. En cuanto a lo que es internamente, yo creo que el año 2024, geopolíticamente es mucho más complejo que el 2023. Porque el conflicto de Israel con Hamas en Palestina y la guerra de Ucrania con Rusia y Rusia-Ucrania, más los conflictos que hay en los corredores energéticos en el Medio Oriente, pues hacen complicado el panorama energético en términos de suministro. Norteamérica necesita, Estados Unidos necesita y Europa, necesitan nuestros recursos. Y nosotros necesitamos venderle a ellos, necesitamos que esa relación comercial se mantenga en fuerza. Y eso tiene que ser bajo lo que nosotros llamamos igualdad soberana, respetando los criterios de cada país. Y yo creo que eso pudiera fluir. Ahora, en términos de licencia, hay una mezcla de expectativas que creen que la licencia de las grandes operadoras petroleras están sujetas a la licencia general 44, y no es así. Realmente cada operadora tiene su licencia. Por ejemplo, Chevron tiene la licencia general 41. Y esa es una licencia que está bajo un régimen de negociación diferente a lo que estamos hablando en términos de periodo del 18 de abril. Entonces, ¿a quién afecta la licencia general 44? Al contenido local. A las empresas nacionales y a las que quieren venir nuevamente, que estuvieron visitando en esta época, desde que hubo la flexibilización, a Venezuela para explorar posibilidades. Porque ya hay otras licencias que tienen que ver con Chevron, Eni, Rexall, Maurel Ampron, que es la operadora francesa, y Shell en gas con Trinidad, que no tiene que ver con la 44. Eso hay que aclararlo. Yo no veo de que nosotros vayamos a retroceder en cuanto a las licencias principales. Obviamente hay una presión interna políticamente y geopolítica de cumplir con acuerdos, de continuar con lo que se firmó en Barbado, que por cierto no lleva el nombre de una persona, sino es un proceso. Es cómo se hacen las cosas y no lleva nombre y apellido. Eso hay que aclararlo. Bueno, entrándole al tema de cuánto estamos produciendo y de dónde vamos, nosotros estamos ahorita en 830 mil barriles más o menos, enero cerró con algo como eso, sin líquido, y el objetivo que se persigue es llegar al millón de barriles. ¿Por qué? Porque necesitamos estabilizar también, no solamente la producción, que ya está estabilizada, y seguir como creciendo o recuperándola, sino también poder tener la capacidad de abastecer, porque en la jerarquía de la economía venezolana está producir, abastecer localmente y luego exportar, a diferencia de otras economías, hay que entenderlo también. Entonces, para abastecer localmente, necesitamos tener las dietas, las refinerías, que en términos numéricos son para darle suministro al ciudadano a pie, de gasolina y el diésel en segundo lugar, y el gas también, que es para uso doméstico y energético, etc., tú necesitas 140 mil barriles de gasolina y algo como 30, 40 mil barriles de diésel, más o menos, para no sentir presión en las colas y en las estaciones de servicio. Y luego tienes el gas, que es lo que suministra al doméstico. Para eso nosotros necesitamos, aunque sea 300, 250 mil barriles disponibles, para poder ir atendiendo esa demanda nacional libre de lo que se está produciendo. Entonces, el millón de barriles es una meta importante, porque te permite cumplir con las expectativas de los acuerdos con las empresas que están operando para exportar, pero a la vez tú puedes tomar la segregación o las dietas de las refinerías locales para atender el mercado nacional. ¿Y ahora, pero qué falta para llegar a esa meta de al menos producir un millón de barriles? Mira, lo que es incorporar los recursos. Y se han estado incorporando Chevron, Rexol, Maurel Ampron, los nacionales que estamos trabajando en estos proyectos. Y, por supuesto, las operadoras de gas tienen más que ver con ENI, Shell, etc., para exportar. Y es una suma de recursos. Si me preguntas, es una suma de recursos. Concluir los modelos de negocio que están en la mesa. Hay una agenda muy apretada, muy demandada. Hay una junta directiva de la industria nacional, PDVSA, que hay que reconocer que están trabajando muy duro. Hay trabajadores en las instalaciones, trabajadoras y trabajadores que están comprometidos y trabajan, y están ahí fajados. Están fajados por esos objetivos. Lo que tenemos que hacer es ir incorporándonos, recuperar la confianza, la credibilidad entre las partes. El gran trabajo que estamos haciendo, gremio y ejecutivo nacional. Y los operadores nacionales, ¿cuál es la relación que tienen actualmente con las autoridades, específicamente el Ministerio de Petróleo, PDVSA? ¿Los toman en cuenta? Si nos toman en cuenta, sería... No a lo mejor a la velocidad que queremos, porque por eso hablamos de una agenda muy apretada, porque hay que reconocer que tanto el ministro como su equipo, de junta directiva, están trabajando duro. Llevan una agenda sumamente demandada. Entonces, por supuesto que han estado conversando a través de los gremios. Nosotros en los gremios, que somos la parte social organizada, organizada en torno a un objetivo que es la participación local, el contenido local, la generación de empleo, las empresas nacionales, que damos bienes y servicios a la industria petrolera. ¿Qué hace falta? Acelerar. Acelerar el paso. Porque el millón de barriles está cerca. Y no es como otras opiniones han dicho que no se puede. Claro que se puede. Y una vez que llegas al millón de barriles, puedes subir al millón doscientos, y del millón doscientos al millón quinientos. Lo único que tienes que hacer es las cosas con transparencia, con las empresas correctas, y buscaste los socios adecuados. Y cumplir, sobre todo cumplir. Ahora, el gobierno estadounidense solicita que se habilite a la dirigente política María Corina Machado, si no ellos levantarían las licencias otorgadas en gas y petróleo. Pero usted señalaba que algunas empresas tienen sus licencias personalizadas, no todas cumplen con la misma licencia. ¿Esto quiere decir que pueden seguir comercializando con el petróleo venezolano, y esto les generaría algún tipo de ingreso al gobierno, o al Estado? ¿Qué restricciones puede tener el Estado para no recibir algún, digamos, beneficio por la comercialización de estas empresas con nuestro petróleo? Mira, yo creo que sobre la primera observación preferiría quizás no meterme tanto en esa política porque yo no soy un gestor o un actor político, aunque todos somos políticos de alguna forma. Mi percepción es que los acuerdos de Barbao no tienen un nombre y apellido. Los acuerdos de Barbao hablan de proceso y de cumplir y están, creo que fueron públicamente expuestos, y ahí no hay un nombre y un apellido. Sobre el resto, te puedo decir que si la licencia 44 no hay una renovación de ella, sí puede tener un impacto, y hay economistas que han dicho que puede ser del 1.2 al 3% del crecimiento estimado para el 2024, porque eso implicaba la incorporación de recursos locales como empresas y otras que nos estaban visitando, entre ellos hay una denominación que se llama Wildcat, que tiene que ver con esto. Sin embargo, también hay que decir que Venezuela ha aprendido a vivir bajo el régimen de medidas coercitivas unilaterales, llamadas, mal llamadas sanciones, donde en el año 23 se ha ido, se logró estabilizar la caída, se logró empezar a crecer, hay un crecimiento, una recuperación, porque no hay crecimiento, en algún momento nosotros tuvimos 3 millones de barriles de producción y 1.300.000 barriles de refinación, que era mucho más que suficiente para no solamente atender la demanda local, sino para exportar, y el gas tuvimos algunos 8.000 millones de pies cúbicos, necesitamos 4, o sea, realmente estábamos mucho más arriba de las necesidades locales, pero sí hay un impacto, hay un impacto y sobre todo, como en la economía se maneja mucho por la confianza, pues al no cumplirse una expectativa, porque quizás hubo una sobreexpectativa, mira, esta licencia es como, con que emitan un documento, entonces ya creció la producción, no, detrás de la producción está el trabajo, está la tecnología, está el tiempo y está la transparencia, entonces si tú no tienes las 4 T, de nada te vale un documento, la licencia, el fin y el cabo son un documento que reflejan una especie de castigo económico por unas diferencias políticas, yo creo que los venezolanos tenemos que trabajar para que logremos estabilizarnos internamente, porque no hay forma de que una economía se desarrolle y se estabilice si no tienes paz interna y si no tienes paz con tus vecinos globalmente, y el planeta está demasiado enredado, Estados Unidos necesita nuestro petróleo. Ahí quería ir, ¿cuánto se vería afectado Estados Unidos si se levantan las licencias a Venezuela para comercializar caja y petróleo, realmente se verían afectados? Sí se ven, sí se ven porque el, al fin y al cabo Estados Unidos, Estados Unidos es el primer consumidor de energía del planeta, es el mercado más grande que tiene el planeta en cuanto a consumo, no es Europa, es Estados Unidos, China también, pero China tiene sus temas más resueltos porque tiene una infraestructura más asociada con el uso de transporte público, etcétera. Norteamérica, Estados Unidos específicamente, tiene una cantidad de vehículos, es el sitio donde hay mayor densidad de vehículos, necesita gasolina, refinan 19 millones de barriles diarios de gasolina, importan de 6 a 7 millones diarios de petróleo, y necesitan de este lado, aunque sea un millón de barriles. Ahorita están llenando, a lo mejor reciben 300, 250, pues le faltan 700, que 700 que además están buscando en el territorio en disputa con Venezuela, de Guyana, parte de ese yacimiento son venezolanos, y por supuesto que ese millón de barriles que ellos necesitan, lo tienen aquí en Venezuela, nosotros tenemos las reservas más grandes del planeta, y si logramos regularizar las relaciones entre las partes, pues ese comercio pudiese otra vez fluir. En algún momento llegamos a exportar un millón de barriles a Estados Unidos de Norteamérica, y digamos, suministrarle a ellos 500, 600, 750, sería bueno para las partes. Señor Reinaldo, ahora el ministro Tallechea señalaba que Venezuela, la industria estaría preparada si se reimponen las sanciones, mientras que otros expertos también resaltaban que la producción podría caer 30%, si las licencias no se renuevan. ¿Esto es tan real así? Va a haber un impacto, no se puede negar el impacto, no creo que sea 30%, acuérdate que nosotros venimos de estar sometidos a las medidas coercitivas unilaterales por un buen rato, y el 2023 se demostró que nosotros podíamos continuar, obviamente nadie quiere perder un buen socio como Chevron. No queremos perder a Eni, no queremos perder a Maurel Ampron, no queremos perder a Rexol, no queremos que se detengan las conversaciones que están con Shell. Yo creo que aquí nosotros, todos los venezolanos, tenemos que exigir, es la sensatez entre las partes, porque al fin y al cabo, esas medidas, que son un castigo económico, afectan al venezolano, de a pie no afecta a todos, a todos los que están aquí, a tu equipo, a ti, a mí, a los que están en la calle, eso no, yo creo que ya lo hemos aprendido. Bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias Andrés, por invitarme a tu programa. Bien amigos, estuvo con nosotros Reinaldo Quintero, presidente de la asociación venezolana Petro Pime. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, sigan con más información en Noticias Benevisión. Feliz día. 7 y 21 minutos de la mañana continuamos con más de Noticias Benevisión y 25 años de cárcel pagarán los hermanos chilenos Natalia y Guillermo Améstica, responsable del asesinato del cantante cancerbero, Taylon González y de Carlos Molnar. Él era cancerbero. Más adelante vamos a continuar con esta noticia o un pequeño fallo técnico. Los detalles correctos de esta información. Por cierto, la primera cobertura de este lunes, 5 de febrero, que podemos mencionar, será la llamada Gran Jornada del Diálogo y para ello tenemos a Euclides Sotillo que nos visita acá en el estudio. Euclides, buenos días. Qué gusto recibirte, hermano. Esta jornada de diálogo forma parte de esa agenda informativa también, ¿no? Sí, un día movido. Buenos días, Néstor. Primera vez que coincidimos en el estudio. Sí, señor. Un honor, un gustazo. Sí, bueno, hoy 5 de febrero habrán varias actividades en el plano político. La primera cobertura que podemos mencionar en esta agenda del día es que se estará realizando la llamada jornada del diálogo nacional para las elecciones presidenciales 2024. Esto es impulsado por el Poder Legislativo y está previsto para las 11 y 30 de la mañana en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal. En la actividad participarán como anunciaron en la pauta organizaciones con fines políticos, sector religioso, también sector empresarial y los trabajadores y por supuesto las vocerías va a corresponder a cada sector durante esta jornada del día de hoy. También habrá ruedas de prensa de los partidos políticos tanto de oposición como de oficialismo para las 11 de la mañana está previsto que el movimiento del socialismo más su secretario general Felipe Mujica se pronuncia sobre varios temas de interés nacional y también se espera que en el transcurso del día también se haga la conferencia de prensa habitual del Partido Socialista Unido de Venezuela donde también seguramente van a hablar de algunos temas de interés político nacional y también podemos mencionar Néstor, Nathalie que el día de hoy también habrá una conferencia de prensa con el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez a propósito de que bueno se inicia ya hasta un pocos días de lo que va a ser la jornada de los carnavales en el país en este caso en el estado Miranda y la actividad está prevista que el gobernador la realice en el parque Bolívar de La Carlota ¿Se tiene previsto algún tiempo que dure la jornada de diálogo nacional? ¿Hoy se inicia? ¿Hoy se inaugura esa jornada? ¿Se ha hablado algo sobre eso? Sí, bueno arranca a las 11 y 30 de la mañana entiendo que va a ser durante todo el día hasta la tarde varios sectores el religioso los trabajadores y se estima que en la semana esto tenga 72 horas digamos de actividad a propósito de esta nueva jornada que plantea el parlamento sobre las elecciones presidenciales también en esa jornada de diálogo también se va a tocar el punto de las 7 transformaciones ¿no? de las 7T es probable va a ser nada más para el puro cronograma sí, es probable que se aborde y también bueno los precandidatos que han anunciado públicamente en las últimas semanas su deseo su aspiración de participar en estos comicios 2024 Euclides entonces según lo que nos estás informando en 72 horas ya el cronograma debería ser presentado ante el Consejo Nacional Electoral sí bueno va a ser debatido entiendo en el parlamento aunque el ente rector con este tema de todo lo que es cronograma y las actividades del proceso electoral debe ser abordado por el ente comercial pero en principio va a ser en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional así es se aborda en la Asamblea y luego pasa al Consejo Nacional Electoral para que le dé el visto bueno a ese cronograma va a ser va a ser sin duda una semana estas 3 días de la semana va a ser bastante informativo para los periodistas vamos a estar bien pendientes de lo que ocurre sobre todo en materia política sí y no solamente digamos de la parte oficial sino también esperar los pronunciamientos que haga la plataforma unitaria ayer hicieron un comunicado va a haber reacciones por supuesto vamos a estar bien pendientes todos los periodistas y medios de comunicación sobre este tema de interés nacional así es y bueno poniendo como bandera siempre el acuerdo de Barbados sí ahí parte todo bueno fue un acuerdo firmado por ambas partes oficialismo y gobierno y bueno dentro de ese acuerdo se habla se habló y se firmó que los comicios deberían estar previstos para el segundo semestre del 2024 veremos qué ocurre qué ocurre exactamente estaremos allí pendientes muchísimas gracias Euclides bueno así es es momento de continuar con más informaciones a propósito de las recientes revelaciones de la fiscalía sobre el caso del cantante Taylo González conocido como Cáncervero el equipo Noticias Benevisiones tiene el siguiente trabajo especial él era Cáncervero estas serán sus canciones y no se muere quien se va si no se muere solo se muere quien se olvida dos años después de la muerte de su mamá Cáncervero se sumergió en el mundo de la música con apenas 11 años de edad fue así como durante 15 años este cantante venezolano se subió a los escenarios para conquistar a los jóvenes con su talento su pasión con su energía Tayron era un poeta un creador un artista super inteligente super cariñoso era por eso que él decía yo soy un poeta hardcore era de todos quien lo conoció sabe que era una persona extraordinariamente inteligente leía muchísimo muchísimo le encantaba la lectura escuchen uno de los mensajes emitidos por Cáncervero a través de su música falso fariseo infeliz cobrándole a Cáncervero cuando él fue que te hizo a ti si para el colmo le roba el mundo sabe que es así que raro está todo esto que tiempo antes de su muerte le pasara que estas cosas después de hablarte de frente tú querías monetizar sabías todo el billete que en cada letra del campo rarte con esa gente mensaje considerado como premonitorio y revelador el 19 de enero del año 2015 surgió una noticia inesperada la primera versión difundida era que el cantante venezolano Cáncervero se había suicidado lanzándose por la ventana de su vivienda después de asesinar al músico Carlos Molnar sus familiares alertaron sobre su extraña muerte nos permitió descartar la tesis original del homicidio suicidio y construir la verdadera hipótesis fueron claves algunas de las experticias quiero destacar algunas como por ejemplo la reconstrucción de la caída libre consistente en el lanzamiento de un muñeco con la misma consistencia de altura de la víctima que a través de una ecuación matemática permitió obtener la distancia de la caída de Tayo González constatando que el mismo fue lanzado en esa experticia nos lo dimos cuenta que fue lanzado no que el se lanzó realizaron la exhumación del cadáver de cancerbero y detectaron que tenía dos puñaladas y un golpe en el rostro los hermanos Améstica fueron detenidos y revelaron todo sobre el asesinato del cantante yo aproveché la oportunidad para prepararles un té que se lo llevé a la terraza ese té tenía al plan y yo estando en la cocina Carlos a un oliento llega yo con un cuchillo porque estaba cocinando en ese momento lo ataqué en el cuello en el brazo y en la espalda cuando él cae yo voy a la sala Tayo estaba dormido en el mueble vestido con una franela blanca manga corta un short de trotar color un crema y lo ataco con dos puñaladas en el costado después de asesinarlo llamó a su hermano guillermo améstica quien llegó acompañado por funcionarios policiales quienes lo ayudaron a cambiar la escena del crimen a cambio del pago de dinero yo con la otra persona estábamos acomodando el juez por el cargo el cual uno de ellos le terminó las puñaladas que daba y me dijo para que yo llegue a dos o tres más para acomodar la asesor de Carlos ponerla en la posición donde prácticamente donde estaba pero dejarlo en la posición como de pelea y a la una oír algo esta gente se retira para que según esto había parado para que al golpe de cinco cinco y media las lanzáramos al cuerpo de Carlos y yo de Tyron y procedía yo a irme para la casa para simular el hecho del suicidio en efecto esperamos hasta esa hora se lanzó el cuerpo yo salí rápidamente me fui para mi casa me bañé me cambié y tengo que llamar a mi hijo al colegio los expertos del ministerio público reconstruyeron el asesinato con una animación forense mi cerebro indaga hasta que no puedo ya ignorar de haga lo que haga ha pasado mucho tiempo señora inspiración muse dueña de mis buenos sentimientos la invito a tomarse uno fumarse un cigarrillo como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho al menos por un ratito hasta que me despierta en esa realidad de la cual se convicto como la rutina como las doctrinas con estas nuevas evidencias que se suman a las anteriores que recabamos en noviembre y diciembre estos sujetos fueron condenados a 25 años de prisión no a 30 por la garantía procesal de la admisión de los hechos y lejemos como ya se sabe voy a repetir dictado alerta roja a quienes actuaron sumamente negativos agraviando el derecho Johnel Alejandro Toro Noguera Arqueles Enrique Blanco Campos eran los funcionarios del 6CPC de la época Vickson Jesús Medina este está oyendo se encuentra en Estados Unidos Cancerbero fue un estudiante sobresaliente y bastante genial todo lo que llevó a cabo se acaba de limpiar su nombre y ya no es el loco que todos creían gracias al trabajo formidable realizado por el doctor Taregulian y el ministerio público Taregulian Sáfrica el fiscal general de la república dijo que quedó demostrado con el caso de Cancerbero que lo que vale la justicia y la verdad destacó la importancia que a través de la investigación lograron limpiar el nombre y el honor de Cancerbero a quien después de muerto acusaron de asesinato y de padecer de esquizofrenia desde la sede del ministerio público Liz Flores Noticias Benevisión Bueno amigos es momento de la trivia de hoy son las 7 de la mañana 33 minutos está dedicada a los premios más importantes de la música los Grammys que fueron celebrados ayer en la noche vamos a ver cuál es la pregunta Nathalie ¿Quién es la cantante con más Grammys en la historia? ¿Será la opción 1? Ajá la reina del soul Aretha Franklin ¿La opción 2? Queen B. Honey Beyoncé o la opción 3 es la increíble Adele por cierto viste uno de los conciertos que ella está ofreciendo en Las Vegas Adele bueno excelente artista sí una voz privilegiada un sentimiento se está presentando constantemente en Las Vegas creo que está realizando va a realizar más de 100 shows en esa ciudad y es increíble los videos que ruedan sobre sus presentaciones pero este no es el tema recuerden que usted puede participar en nuestra trivia a través de la red social ex en la cuenta de Noticias Benevisión así que pues ya volvemos con más noticias ahí están las tres divas que han recibido ¿cuál de ellas ha recibido mayor número de Grammys en la historia? Aretha Franklin Beyoncé o Adele usted puede votar en la cuenta de ex Noticias Benevisión ya volvemos 7 y 39 minutos de la mañana y ya lo decíamos anteriormente ayer fueron los Grammys 2024 y por supuesto para hablar de toda la sorpresa que hubo recibimos a Nieves a tener los buenos días Nieves una noche cargada realmente de sorpresas donde hay que aplaudir también a los latinos felicidades a Karol G felicidades a Gustavo Dudamel un aplauso para sí Gustavo sí señor se ganó un Grammy la noche de ayer se llevó a cabo la 66ª edición de los premios Grammy ceremonia en la que Taylor Swift Miley Cyrus y Karol G hicieron historia pero también se vivieron momentos muy emotivos como la reaparición de Celine Dion Taylor Swift apareció para presentar un premio y todos estábamos muy emocionados además Taylor Swift fue la gran ganadora de la noche rompió un récord rompió el récord de Frank Sinatra Stevie Wonder y Paul Simon al convertirse en la primera artista que logra cuatro premios al mejor álbum del año y esto fue gracias a su disco Midnight de hecho fue sorprendida al recibir el galardón de manos de aquí está Celine Dion quien apareció sobre el escenario de manos de su hijo en medio de la difícil situación de salud que atraviesa por el síndrome de persona rígida que la mantiene alejada de los escenarios que hermoso lo que dice para mí este ganardón es el trabajo es el resultado del trabajo duro que hago todos los días y por hacer lo que amo o sea me están premiando por hacer lo que amo así no tienes que trabajar nunca mi trabajo es tu trabajo también claro como nosotros nosotros amamos lo que hacemos por eso nunca tenemos que trabajar usted en casa busque un trabajo que ame hacer para que vea que nunca va a tener que trabajar otra triunfadora fue Miley Cyrus quien obtuvo el primer Grammy de su carrera gracias a su exitoso tema Flowers Mariah Carey fue la encargada de anunciar la victoria de Cyrus quien se llevó los premios a mejor grabación y mejor actuación de pop solista ambos por Flowers mientras que Billie Eilish se llevó el de Canción del Año por What Was I Made For que compuso para la película Barbie en medio de su discurso Billie comentó gracias Greta por hacer la película más increíble más hermosa y más empoderante la película de la famosa muñeca se llevó un total de tres gramófonos este domingo mientras que Jay-Z recibió el gramófono Dr. Drew Global Impact Award en compañía de su hija Blue Ivy además felicitar a Miley Cyrus por este primer Grammy y también a Billie Eilish quien agarró ese momento y lo convirtió en una crítica para los Oscars también que no nominaron a Margot Robin ni a Greta Gerwig como mejor director este año y ella dijo gracias por crear esta película tan increíble que me hizo a mí ganar un Grammy y yo lo vi como una crítica bastante sutil pero acertada en los apartados latinos Juanes Natalia La Forcade y Peso Pluma vencieron mientras que Karol G se convirtió en la primera artista femenina que gana el gramófono en la categoría mejor álbum de música urbana esto lo hizo por supuesto con su disco Mañana será bonito y la consolida como una de las grandes artistas de la industria musical especialmente del género urbano en su discurso destacó que esta es la primera vez que sostiene su propio premio y manifestó lo feliz muy nerviosa y emocionada que estaba de estar frente a tantas leyendas que admira y respeta hi everybody my name is Karol G I am from Medellín Colombia and this is my first time at Grammys and this is my first time holding my own Grammy I'm super happy I'm super nervous I'm super excited to be in front of so many legends that I admire and respect this is such a beautiful thing my album has given me the best memories in my own life my whole life my fans that came and enjoy my album they get motivation and inspiration with me and heal with me thank you so much I promise you y definitivamente es así mañana será bonito le ha dado muchísimos momentos de alegría a Karol G y le seguirá dando porque gracias a ese álbum también llegará acá a Venezuela entonces vamos a poder cantar todas sus canciones con ella y además esa humildad y ese mensaje tan bonito o sea apenas te montas hola me llamo Karol G porque sabes que ahí están los mayores exponentes de los géneros a nivel mundial ahí están los más grandes artistas ahí estuvo parado Michael Jackson han estado parado artistas increíbles y saber que tú estás en representación de la cultura latina que no siempre pega en esos mercados internacionales y tú estás ganando un Grammy en frente de todos ellos en la misma ceremonia en la que Taylor Swift ganó su Grammy en la misma ceremonia que vimos el primer Grammy de Miley Cyrus en la misma ceremonia que volvimos a ver a Celine Dion creo que debe ser un momento muy especial indescriptible la sensación definitivamente claro que sí mira e iba a decir que su estreno en los Grammy como ella misma lo dice primera vez que está en ese escenario bueno por la puerta grande definitivamente y su premio lo presentó Maluma y cuando fue anunciar a la ganadora dijo que viva Colombia y definitivamente que viva Colombia por supuesto la nueva edición de los Grammy comenzó con buena música Dua Lipa fue la encargada de iniciar la noche con un show en la que interpretó varios de sus éxitos incluyendo su reciente hit Houdins que fue pues un anticipo de su inminente álbum nuevo lo más esperado de la noche fue el show que ofrecería Demis Cyrus Miley Cyrus la cantante subió al escenario en Los Ángeles para cantar por primera vez su éxito en un escenario en vivo sin duda sus fanáticos estaban muy emocionados por volverla a ver con un sueño que no puede ser así ooooh we were right till we weren't built a home then watched it burn well I didn't want to leave you I didn't want to fight I started to cry then remembered I oh I can buy myself flowers write my name in the sand why you like it like you don't know this song say up for hours say things you don't understand oh I can take my self dancing yeah yeah I can hold my own yeah I can love me better than you can dos cosas que rescatar de esta presentación la primera que buen look tiene Miley Cyrus en este momento y que evolución ha tenido pasar de ser la chica Disney a todos esos escándalos cuando se cortó el pelo todo eso ahorita ser ya pues una mujer que representa a las mujeres y que está dando lo mejor de sí ya con un look más sobrio con un look más aquí estoy la podemos ver en nuestra hermosa pantalla de atrás se veía regia con su cabello me voy a hacer ese cabello un día de estos y otra cosa que resaltar de este video que acabamos de ver es Taylor Swift que siempre se viraliza por cantar las canciones de sus amigos o sea Taylor Swift en todas las premiaciones que asiste tú la ves cantando bailando y con algo en la mano tú sabes entonces es como una manera muy bonita de siendo la artista que en este momento más premios gana siendo la artista que en este momento es la más escuchada la que más dinero gana la que más la más todo apoyar a tus compañeros también de esta manera cantando y coreando sus canciones creo que es una de las mejores cosas y yo lo espero en cada premiación que yo sé que va a estar Taylor Swift yo me siento a ver porque yo sé que va a salir bailando de ahí parte de su éxito no es mezquina con los compañeros definitivamente su espontaneidad y a propósito justamente como estamos hablando de los Grammy es momento de revelar la respuesta de la trivia de hoy vamos a recordar la pregunta bueno ¿quiénes son las cantantes con más Grammys en la historia? como opción uno nieves tenemos a Aretha Franklin opción dos de Jones o la opción tres Adel bueno pero antes de revelar la respuesta correcta bueno vamos a ver cuál fue el resultado de la audiencia a través de la red social X tenemos acá Aretha Franklin un 23% de la votación total Beyoncé 46% y 30% Adel nieves tú tienes la respuesta clarísima haznos un resumen además de toda la trayectoria profesional de esta persona ha sido una artista que ha estado marcada por pues escándalos en su vida desde los inicios sacó una canción en contra de la discriminación racial en los Estados Unidos y en el mundo también ha sido bastante criticada por su relación con Jay-Z y ya por ahí sabemos quién es la ganadora sobre el escenario es una bomba no solamente como canta sino también como baila y se entrega en cada canción viene con muchísimos éxitos ya recopilados y entre esos éxitos están los más de 30 Grammys que ha pues obtenido en su carrera y ella es Beyoncé Queen Bey muy bueno bueno y ella ganó cuatro Grammys en la edición pasada y actualmente cuenta con 32 Grammys siendo así la artista más galardonada galardonada de la historia de los Grammys bueno escuchemos parte de su voz de su voz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De inmediato todo lo que ha sido viral durante este fin de semana. Marita, ¿cómo estás? Qué gusto, un abrazote para ti y bendiciones. Buenos días, Néstor. Buenos días, Nathalie. Feliz día para ustedes y buenos días para toda Venezuela. Bienvenidos a Es Viral. Yo estoy muy bien. Ya nosotros estamos listos para iniciar nuestra sección y lo hacemos en Instagram con un reencuentro sensacional. Vamos a ver quiénes lo protagonizaron. Y es que luego de 10 años, el cantante venezolano Carlos Romero, mejor conocido como El Potrillo, revolucionó las redes sociales luego de compartir su emotivo reencuentro con la artista también venezolana Lucía Valentina, con quien cantó desde niño. A través de su red social Instagram, el joven compartió el clip en el que muestra parte de su sorpresa a la oriunda de Barquisimeto. Como en los viejos tiempos, ambos jóvenes interpretaron el tema El Destino de Rocío Durcal y Juan Gabriel. Más de 300.000 usuarios viajaron en el tiempo y se asombraron de ver lo grande que están ambos jóvenes. ¡Guau! ¡Qué grande y qué bellos están los niños consentidos de Venezuela! Además, están más talentosos que nunca, ¿no les parece? ¡Qué voces! Tal cual, siguen manteniendo ese talento innato. Sí, así es. Y algo importante que mantienen su alma, ese sentimiento tan hermoso, es que definitivamente para poder ser músico hay que sentirlo. Sí, sí, sí. Además, qué impresión porque están muy grandes. Yo los veía chiquititos en Super Sábado Sensacional y qué belleza de jóvenes en los que se han convertido. Pero bueno, nosotros nos tenemos que quedar en Instagram para hablar ahora de una situación irregular que tuvo difusión precisamente a través de esta red social y de TikTok. Vamos a ver de qué se trata. El joven Marcos Alfonso Caravello Díaz, mejor conocido en redes sociales como Papá Unicornio, fue aprendido recientemente por agentes del Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía del Estado Zulia por difundir fotografías y videos en los que posó semidesnudo frente a la Basílica Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y San Juan de Dios en el casco central de Maracaibo. El material fue expuesto en sus cuentas de Instagram y TikTok, lugar donde alcanzó más de 200.000 visualizaciones y miles de comentarios divididos. Bueno, con este caso en particular hay muchísimos comentarios divididos. Unos apoyaban al creador de contenido, otros rechazaban su acción, decían que era una falta de respeto hacia la integridad de quienes circulaban por la Basílica, pero bueno, este caso ya está en manos de las autoridades competentes y ellos se encargarán de determinar todo lo correspondiente. Ustedes vieron esta noticia en las redes sociales, esta noticia circuló muchísimo este fin de semana. Sí, sí, incluso como tú bien dices, está totalmente dividida la opinión acerca de este caso. La comunidad LGTB se pronunció al respecto y dice que es un caso totalmente homofóbico, ya que este joven no se estaba desnudando, no estaba haciendo ningún acto lascivo. No sé qué opinas tú en esto. No, realmente no lo vi, no puedo opinar sobre algo que no lo he visto, pero definitivamente, según lo que tú estás diciendo, hay gente que defiende el caso, habría que ver por qué lo defiende. Sobre todo porque está fuera de una iglesia, de un lugar donde es importante históricamente, entonces es un poco delicado quizás. Claro, se distorsionan los valores, los valores de la parte de la espiritualidad y quien defiende qué es lo que dice, a lo mejor qué será que es, porque es arte, lo considero un arte. Era porque su vestimenta era de un ángel un poco osado, incluso como evidencia se recaudaron que se unas botas, un tul. Es un tema muy delicado. Muy delicado, sí. Y que por supuesto las autoridades competentes están ya encargadas de este caso. Pero nosotros volvemos a cambiar nuevamente de tema, pero no de red social, nos quedamos en Instagram para hablar ahora de una sorpresiva reacción que tuvieron unos empleados en la Apple en Estados Unidos y que hizo sorprender al cliente en su totalidad. Miren esto. Así fue la ovación que recibió un cliente por parte de unos trabajadores de dicha marca en Nueva York tras ser el primero en comprar, escuchen bien, unos Apple Vision Pro, es decir, unos lentes de realidad virtual. La celebración inicialmente fue compartida en X, pero luego migró a Instagram Red donde alcanzó la viralidad logrando más de un millón de reproducciones. Vamos a verlo de inmediato. Bueno, hay un punto que me encantaría resaltar, muchachos, y es precisamente de este video y es la buena atención de los empleados de la Apple. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes para mí. Donde no me atiendan bien, no me quedo. Y donde me atiendan bien, por supuesto, regreso una y otra vez. Por supuesto que sí. Yo creo que ahí coincidimos todos, ¿no? De hecho, lo que es el servicio muchas veces, el amor y el cariño con que te atiendan muchas veces vale más que a lo mejor un buen descuento, un precio. El sentirte orgullosa y agradada que adquiriste un producto donde te ofrecieron una buena orientación, una buena asesoría, un buen trato, una buena venta. Sí, para mí la atención lo es todo. Así es. Así es, 7 y 59 minutos de la mañana, ya ha llegado el momento de despedir la presente emisión de Noticias Benevisión. Bueno, pero antes vamos a invitarlos para descargar nuestra app de Benevisión Play escaneando el código QR o en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS, para Android y servicios de televisión inteligente. Recuerden que el aplicativo es gratuito y en el mismo podrán encontrar más de 10.000 horas de programas distribuidos entre novelas, variedades, documentales, entrevistas, concursos, noticias y mucho más. María, qué gusto compartir contigo igual también Nieves, Euclides, Estefanía. En fin, vamos para que podamos descargarse por acá y vamos despidiendo esta emisión de la mañana de Noticias Benevisión. Un gustazo y bueno, un gusto trabajar contigo también, Nathalie. Muchísimas gracias, Néstor. Feliz y productivo día para todos. Ahí me dio mucha... ¡Gracias! ¡Gracias!